Música Para decidir si sigo poniendo esta sangre entierna Este corazón que bate su parche, su lente y nieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo que hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Para ligerar este duro beso de nuestros días Es la soledad que llevamos todos sus desperdillas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir el modo Para ligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo que hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida va sin perder el ángel de la nostalgia Y así verás que todos somos lo que está grabando Para combinar lo que está en tu voz Para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con vosotros, hermanos Ay, no tanta de amor que guía Ración de mí Ay, no tanta de amor No tanta de amor divina Ración de mí Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida